El Consejo del Premio Nacional de Ciencias y Artes convoca a dependencias, universidades e instituciones y organismos culturales y científicos en general a presentar candidaturas al Premio Nacional de Ciencias y Artes. Informes a los teléfonos 723-6620 y 723-6622, o bien acudir a Insurgente Sur 2387 Tercer Piso, Colonia San Ángel. Secretaría de Educación Pública.